de la gente, con Miki González. Feliz noche, tengan todas y todos ustedes bienvenidos al programa número diez, programa número diez, que se transmite de lunes a viernes, a partir de las ocho de la noche, a través de YouTube, nuestro canal, recuerden, nuestro canal es de Noticias veinticuatro, ahí va a aparecer cuando arranca a las ocho de la noche, y ustedes pueden ver el programa, utilizar el chat, utilizar la mensajería de texto, utilizar este el WhatsApp, y todas nuestras plataformas, que están arroba de Noticias veinticuatro, tanto en Twitter, como en Instagram, y Telegram. Esta semana, luego de las elecciones, lo comenzamos, recuerden, cero cuatro veinticuatro ocho nueve cuatro ocho nueve doce, para que ustedes envíen sus mensajes, y puedan participar con nosotros en el programa. Déjenle suscribirse, y por favor, denle un like, eso nos va a ayudar a crear más contenido para ustedes. En momentos tan difíciles como está pasando Venezuela, pues por supuesto, por supuesto, tenemos que darles a ustedes informaciones, y por supuesto, también levantar el ánimo, no debemos de caer en esta situación que nos está pasando a todos los venezolanos. Algunos, algunos venezolanos, que no le importa la vida de su familia, que le importa solo mantener a una cantidad de personas en los gobiernos, para que le hagan daño a ellos mismos, porque es el masoquismo en plenitud, ¿no? O sea, yo voy a seguir apoyándolos, no me importa si se me muere mi familia, si me muere nadie. ¿Qué me importa? Lo que me importa es la revolución, lo que me importa es que ellos estén bien, que coman bien, porque para mí, dirán ellos, para mí, tenerlos a ellos allí, este, en el trono, es un placer. Para que no vengan esto, no volverán. ¿Quién no va a volver? ¿Quién va a volver a la Cuarta República? Se imaginen ustedes que a la Cuarta República, que con todo y eso también se vivió, pero se vivió mejor que ahora. El que no trabajaba, bueno, no tenía, pero había poder adquisitivo el venezolano. El que tenía su tarjeta de crédito, podía comprar en cualquier parte del mundo, había un respeto por el curry, por lo que es el correo, estas situaciones se acabaron. da miedo mandar una encomienda a Venezuela, o internamente, porque vienen y te la sacan y después no hay cómo reclamar lo que iba a venir allí. Esto es consecuencia de la falta de gobierno, de solamente pensar y tratar de tapar con una bolsa de comida, o con un bono, el hambre de la gente, y no a todo el mundo le llega. Y que, de una u otra forma, pues, son cómplices de la tragedia que vivimos los venezolanos en estos momentos. No es posible. Yo me pongo a pensar, buscarle una ventaja de ser, de apoyar a este gobierno. Claro, si hay las personas que trabajan y están ganando bien, están enchufados, como se le dice vulgarmente, tienen para la gasolina, no gastan su platica en eso, o el gasoil, en el gas, tienen gas, tienen para comprar comida. Bueno, eso es, eso es verdad. Ahí estamos bien, estamos bien. Pero la gente que está pasándola, que están así, en la quilla, que viven en lo mínimo de comodidad, que no saben que van a comer más tarde, o que van a comer sus hijos, sus nietos, y estén apoyando esto. Que estas dos señoras que yo les conté, que iban en una silla de ruedas montadas una sobre otra, dos señoras de 75 años, no sé cuánto, pero, bueno, es entendible, porque ellos dicen, bueno, yo viví 74, 70, 80 años, ¿qué me importa morirme mañana? Y eso es lo que juegan. Pero no se dan cuenta, que es el doble discurso. ¿Por qué el doble discurso? Porque dicen que yo amo a mis nietos, yo amo a mis hijos. Es mentira. Porque si uno ama a los hijos, ama a la familia, no puede dejar que este o cualquier gobierno malo de cualquier línea partidista, no duda. Esto no puede ser. Este es un punto de reflexión importante. Dentro de la capacidad, dentro de lo que podemos trabajar durante todo este tiempo con ustedes a través del otro canal de YouTube, de Noticias 24. Sigue la polémica, se corren rumores por allí con los que son. Ustedes saben que hay una lista ahora nacional y que esa lista nacional, pues, le están dando cabida a algunos, uno por aquí, otro por acá, otro por acá, ¿no? Hay una pelea. Ayer el señor Goyo Noriega dijo que era reelecto, candidato, diputado nacional. Sin embargo, hoy salió Luis Parra y dijo, no, ese voto es mío, ese puesto me toca a mí. Veremos qué puede pasar en los próximos días acerca de todas estas situaciones, estas vicisitudes, estas aristas que están alrededor de lo que pasa. Vamos a estar indagando también hoy, esta noche, lo que aparece en el Consejo Nacional Electoral y cuáles son. Porque a nivel de la lista de los candidatos nominales, ganó en el Estado Sucre todos representantes del chavismo con una abstención de 64, 65%, dicha por el propio organismo rector de estas elecciones. También, bueno, todo este tipo de cosas que se vienen pasando y que vienen acumulando y que ya hoy, veremos también si tenemos la información de la situación de la OEA, en qué quedó la OEA, porque ya la Unión Europea, se lo comenté ayer, ya dijo que sí, que no iba a apoyar a esta nueva Asamblea Nacional y Estados Unidos también presentó el apoyo a Juan Guaidó, Canadá, los países latinoamericanos, a excepción de Argentina, de Alberto Fernández, mano derecha de Cristina de Kirchner. Pero bueno, esos son los puntos de vistas, ¿no? Y cada quien busca el acomodo y busca a quién proteger o no proteger. Pero nosotros lo queremos que protejan a los venezolanos. A nosotros nos interesa que podamos salir adelante, que podamos lograr el bienestar, que podamos lograr elecciones generales. Eso es lo importante que queremos para cada uno de nosotros, queremos vivir bien, queremos comer bien, queremos vestir bien, queremos sentirnos ciudadanos, respetados, como integrados a este mundo, a esta Venezuela, que hay que resetearla. Este es un tema que lo seguiremos diciendo durante todo el tiempo y que conlleva pues a darle a entender a la gente pues la situación que se viene planteando. Recuerden el 04248948912, participan con nosotros en el programa. El chat está también allí para ustedes. Además que también tenemos el WhatsApp, nos envía información, tenemos mucha información que comentarla con ustedes en el día de hoy, en esta hora de todas las noches, acompañarles a través del Facebook. Por cierto, quiero presentar mis condolencias a la familia Moray por la muerte de mi amigo Iván, no lo sabía, fue el día que amaneció el lunes, no sabía. Hoy miércoles, me enteré pues anoche y vaya nuestro sentido pésame a la familia Moray. Bueno, estamos listos y vamos a continuar compartiendo con ustedes el programa del día de hoy, pero vamos a arrancar con el primer tema, un tema interesante que tenemos para ustedes y que tiene que ver con algo que el gobierno quiere ocultar. Mucha gente se vino, mucha gente se vino de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Bolivia, por la situación pandemia, pero ya se ha ido normalizando, ha abierto las compuertas para el trabajo y vinieron a Venezuela, se vinieron, pero ahora la situación es otra, aquí en Venezuela es difícil, está peor que cuando ellos se fueron hace un año, dos años, tres años y entonces pues ha tocado la hora de regresar otra vez a Colombia y otra vez a la empinada cuesta cordillera de los Andes para ir rumbo a su destino donde estaba. Esa es la historia y eso es lo que tiene que ver el presidente de la república cuando diga señores, que eso aspiro, Dios mío, que más tarde que pronto, o más pronto que tarde, podamos tener elecciones generales. Vamos a ver este reporte de La Voz de América. Pese al inicio de la cuarentena por COVID-19 en Venezuela, en marzo de 2020, según el más reciente informe del Centro de Investigaciones Populares y la ONG SECODAP, la movilización de personas a Asia y desde otros países ha continuado, pero en los últimos meses con un cambio de caracterización. Antes eran los hombres los que partían primero para luego llevarse a sus familiares. Ahora incluso las mujeres son las que se movilizan con niños y abuelas. Ante los riesgos de esa situación, la profesora de la Universidad Católica Andrés Bello, María Gabriela Ponce, instó a todas las autoridades e instituciones a atender a esa población que a su juicio es la más vulnerable. Si no se atienden ahora, son procesos que pueden ser irreversibles y ahí es donde está el problema. En ese mismo contexto, el director de la encuestadora Consultores 21, Saúl Cabrera, explicó a La Voz de América el motivo fundamental del peregrinaje de esas personas hacia otros países. En general, la causa fundamental de la migración, lo que hemos logrado averiguar es fundamentalmente la situación económica. El estudio reveló además que para los núcleos familiares que deciden regresar, no existen suficientes protocolos de bioseguridad para ingresar al país y abundan denuncias de presuntos discursos discriminatorios por parte de las autoridades y de grupos irregulares ubicados en zonas fronterizas. Así es, ahí está el vía crucis que viven los venezolanos al cruzar nuevamente la frontera que está cerrada hasta el primero y tienen que coger estos caminos verdes. Para de una u otra forma, pues, buscar la vida, ayudar a la gente que se queda aquí y por supuesto ellos sobrevivir a esta tragedia que estamos viviendo los venezolanos. Un dólar disparado, una inflación comiéndonos, galopante, una inseguridad, una ciudad de Comaná cochina, sucia, abandonada, algunos destellitos que pusieron una lamparita por aquí y hacen propaganda. Pero cuando tú te pones en el centro de la ciudad, cuando te vas a las calles adyacentes, la Petión, Castellón, la CEA, ves la tragedia. La Ayacucho, la Montes, ustedes que están fuera, que lo están viendo a través de este programa de Noticias 24 por YouTube o por Facebook, tienen que saber cómo está la situación. Sepan ustedes que estamos pasándola bien negro aquí en la ciudad de Comaná, el abandono. Hay un tema que me gustaría tocarlo, si no da tiempo, en este primer corte, no sé si no da tiempo, pero vamos a estar pendientes, me gustaría tocarlo y lo vamos a hacerlo para el próximo contacto que vamos a tener con ustedes. Así que no se aparten, nosotros vamos a regresar con mucho más. Vamos a hablar de esto, porque es interesante, un detallito que está en la agenda y queremos comentarlo con ustedes en el chat y pueden hacerlo también a través de la mensajería de texto. HIPERMARKET DON FRANCO. Solo productos frescos, a su disposición, la mejor presentación y listo para cocinar. HIPERMARKET DON FRANCO, todo de primera calidad, en carnicería, charcutería y algo más para llevar. HIPERMARKET DON FRANCO, excelente atención, conjugado con un higiénico y agradable ambiente. A verida Gran Mariscal, frente al banco mercantil, laboramos sábados y domingos. El sol sale por el este. Inversiones 8 soles presenta la feria de las hortalizas, frutas y verduras. Claro, porque inversiones 8 soles, tenemos siempre lo mejor, la feria de las hortalizas, todo el año, a los precios más espectaculares, ambiente agradable, vivir en generales y además que tenemos esa atención número uno. Estamos en la calle, o mejor dicho, en la avenida Santa Rosa Cruz de Concordo, ahí está el punto de la economía en toda esta feria de las hortalizas. Recuerden, el sol sale para todo en inversiones 8 soles. La feria sale para todos. Hay que creer para que todo sea positivo y muchas veces una ayudadita hace falta. En Cumaná está perfumería Jazmín de Oro, un lugar especial donde consigues todo para abrir el camino de la felicidad. Perfumería Jazmín de Oro, abierto de lunes a sábado de 7 y 30 de la mañana a 6 de la tarde. Centro Comercial Junior, local 6 detrás de la zona educativa, frente a la parada del Comanagoto. Para esos momentos difíciles en los que todo se complica, usted cuenta con una mano amiga. Les hablo de Serprefa Aragua, con más de 30 años al servicio de la familia. Los 365 días del año, las 24 horas. Porque su tranquilidad nos interesa. Serprefa Aragua, pioneros en previsión funeraria. Serprefa Aragua, siempre su mano amiga. En panadería y pastelería, Mr. Rito, ahora encontrarás mucho más para tu hogar. ¿Cómo? Sí, en su carnicería tendrás los cortes de las mejores carnes, charcutería y el pollo más grande. Además, alimentos nacionales e importados. Si vas a la playa, todo para compartir con amigos y familiares, bebidas, mullers, cabas, carbón. Ven ya a Mr. Ritos y recuerda una gran variedad de dulces, postres, cachitos, pizzas y delicatenses para tu deleite. Además, del tradicional pan canilla. Avenida Humboldt, frente al centro comercial, hipergalería, panadería y pastelería, Mr. Rito. Ajá, ahí estamos, amigas y amigos. De nuevo con ustedes volvimos con ustedes para continuar el programa del día de hoy. Recuerden que ustedes son los protagonistas de esta historia que se transmite de lunes a viernes a partir de las ocho por nuestro canal de YouTube de Noticias 24. Gracias a ustedes pueden suscribirse al canal, darle un like y así nos ayudan a crear más contenido en el día de hoy. Están llegando noticias que nos están enviando. Sí, aquí está la noticia de que con veintiún votos a favor, la OEA aprobó la resolución que desconoce las elecciones fraudulentas del seis de diciembre por no haber sido libres ni justa. Así que pendiente cero cuatro veinticuatro ocho nueve cuatro ocho nueve doce. Quieren pertenecer al grupo de WhatsApp, el uno o el dos, lo pueden hacer mandando su teléfono y enviando su autorización. Para compartir con ustedes por supuesto de lo que queremos tener ese engranaje, prepararnos porque cosas vienen, sigue el trabajo de la consulta general, de la consulta popular, desde el siete ha habido algunos contratiempos, pero también ha habido noticias según los organizadores que la gente ha mostrado su participación. Eso vamos a estar pendientes, yo creo que la mayor demostración puede ser el doce, el doce de de este mes, el doce de de diciembre. Pero yo tenía un temita interesante que destacar para ustedes en lo que se refiere a una nueva modalidad o algo que en las redes sociales me dijeron háblalo Miki, háblalo allí. Que hay muchos venezolanos pasando trabajo doce, catorce horas trabajando fuerte para mantenerse y darle platica para mandarle a su gente en Venezuela. Sin embargo aquí, esa gente pues sigue apoyando a este sistema de gobierno. Contradictorio, ¿verdad? Claro, contradictorio, porque esto no puede seguir así, no puede funcionar de doble cara. O sea, yo me mato el lomo y te mando platica y tú aquí sigues apoyando esta situación caótica que existe. Y hay muchos que han escrito en las redes que no van a seguir mandando dinero mientras que su familia siga aferrada a esta revolución. Sería interesante destacar y ver las cosas desde cualquier punto de vista que ustedes pueden hacerlo a través del chat que tenemos para ustedes. Recuerden, el canal de YouTube y también transmitimos a través de los comentarios a través de Noticias Cumaná, de Noticias 24 Cumaná. Lo pueden ustedes también en nuestra página oficial en el Facebook. Así que, bueno, vamos a estar pendientes de toda esta situación que se viene presentando. Vamos rapidito, porque yo no lo entiendo, de verdad, no lo entiendo. Yo les quiero explicar aquí. Lo que pasa es que no lo tengo todavía para ponerlo en pantalla, que ustedes lo vieran, lo tengo aquí en la pantalla. Este, doscientos nueve diputados tiene la, el oficialismo de doscientos setenta y seis. Ciento noventa y nueve del gran polo patriótico. Acción Democrática tiene ocho avanzada progresista. Romero creo que es allí uno. El cambio uno. Al parecer, querían meter a Timoteo Zambrano. Luis Parra también está luchando, por supuesto. Si va a quedar fuera o Goyo Doriega. No lo sabemos, no hay una parte oficial todavía que diga esto. Sin embargo, esto es lo que se está especulando en este momento. Recuerden que en estas elecciones del día domingo, el voto lista a ubicación nacional, cuatro millones trescientos diez mil setecientos siete votos a favor del gran polo patriótico. Voto lista, y estoy hablando de voto lista, este, estoy hablando por aquí, Acción Democrática obtuvo cuatro cuatrocientos treinta y dos setecientos ochenta y dos. Iban en una, iban junto a Copey. El cambio doscientos ochenta y tres novecientos cincuenta y nueve. Avanzada ciento cincuenta y seis mil ciento cincuenta y tres. Vénganse ustedes. Aquí tenemos, aquí tenemos entonces, por aquí tenemos a, primero Venezuela, voluntad popular y Venezuela unida, doscientos sesenta mil. No sé cómo va a colocar allí las cosas, pero bueno, eso debe decidirlo el, lo que se refiere el Consejo Nacional Electoral en los próximos días, quienes serán los candidatos, cómo estará previsto todo esto. Y rápidamente vamos entonces también a ver el portal de noticias, tenemos el portal de noticias, de noticias veinticuatro punto com, triple doble de noticias veinticuatro punto com. Guaidó retará a la dictadura de Maduro, el cinco de enero estaré en Caracas ejerciendo funciones. Aquí un análisis interesante de INCIDE, análisis político postelectoral, qué hay que hacer después de estas elecciones recientes, este domingo. Por cierto, también otro temazo que pueden ustedes verlo en el portal triple doble B de noticias veinticuatro, la internacional socialista calificó de ilegítimas las elecciones convocadas por el régimen de Maduro. Nuestro amigo José Antonio García, elecciones seis de diciembre, descontento y desconfianza, que dice la alta abstención, y también están los ronrones de hoy, así que pendiente los concluen es de Nelson Bocaranta. Así que se meten en triple doble B de noticias veinticuatro punto com. Eso es, y para terminar lo que se refiere a la parte de las aquí de vamos a meternos con Globovisión, que por cierto Vladimir ahora lo que entrevista es puro chavista o puro afiliado al chavismo, dice por aquí, en una entrevista que le dio a la BBC de los BBC Mundo, Enrique Capriles, la oposición hoy no tiene un líder, no hay un liderazgo, nadie que sea un jefe. Asegura que nunca se fue, pero tras más de dos años, alejado de los focos y de los micrófonos, Enrique Capriles reaparece en la panorama político de Venezuela para dar por acabado el desafío que Juan Guaidó planteó a Nicolás Maduro en enero dos mil diecinueve. Sigo por aquí también y estoy hablando del portal Globovisión punto com, diputados ronderos, ronderos, si hubieran votado la oposición fácilmente hubiésemos derrotado a el gobierno. Representaciones de los pueblos indígenas de la Asamblea Nacional serán electos este miércoles. Juan Guaidó reconoce ante la BBC que no descarta la posibilidad de exiliarse y banca Trump y su esposo compran propiedad en una isla privada de Miami. Se inicia una nueva era de paz y reconciliación. El burro Rubén Limas, resultado del 6 de diciembre. No fueron los esperados, pero hay que buscar la reconciliación y aquí dice el fiscal general de la República confirma condena a seis de Citgo y más de cien exgerentes petroleros son los temas. Por cierto que ayer, ayer, martes, sí, ayer martes, este, perdió el Barcelona, el Barcelona perdió frente a la Juventus, tres goles por cero, dos goles por penalti que hizo el amigo de, el amigo Cristiano Ronaldo. Bueno, recuerden que este es su canal, recuerden ustedes también que llegamos todos los días, muchísimas gracias a nombre de quién, a nombre de la gente de Hiper Market, Don Franco, como siempre, con lo mejor que tienen ustedes allá en la carne, todo para llevar, todo para cocinar rápido y con la calidad y la atención de primera. Estamos en la avenida Gran Mariscal, frente al mercantil. También a nombre de Serpre Faragua, su mano amiga, no deje que el tiempo, dígale a su patrón y comuníquese con la gente de Serpre Faragua, su mano amiga, porque en prevención funeraria, la número uno en Venezuela, Serpre Faragua. Y por supuesto también a mi amiga Nilka, un saludo para ella también, con la gente de Jazmín de Oro. Jazmín de Oro, como siempre, con todo lo mejor en esencias, en cosas interesantes para lograr ayudar a nuestro destino. Hay que ponerle alegría, hay que ponerle mucha fe en el Centro Comercial Junior, frente a la Parada del Comanagoto, en la ciudad de Comaná. Y además también la panadería y pastelería Mister Rito, como siempre, con lo mejor de lo mejor, frente en la avenida Humboldt, frente a Hiper Galerías. Son nuestros amigos, están siempre compartiendo, y por supuesto, inversiones ocho soles, porque usted, el sol sale para todos durante todo el año, por supuesto, inversiones ocho soles, en la Santa Rosa Cruce con Córdoba. Otro vamos a rapidito a ver aquí este tema, un tema que lo que queremos destacar, y que tiene que ver también con las reglas que tiene que ver con cuando hay gente que sí puede hacer las cosas bien, cuando hay gente que quiere, Joan Santana, Grandes Ligas Venezolanos, ya retirado, y vean ustedes de ese pueblecito Tobar, en la Tobar, en Mérida, donde nació, vean ustedes el reportaje, vean usted lo que hizo Joan Santana. Hola amigos, les habla Joan Santana, y aquí estoy con este camión de bomberos, que será la unidad número uno, que estará yendo a nuestro pueblo en Tobar, al municipio de Tobar, a ayudar con todas las necesidades de nuestro municipio. Aquí estamos compartiendo, estamos preparando todo, para que esta nueva máquina, este nuevo camión de bomberos, vaya a ayudarnos a todos en el pueblo. Gracias por ver el video. Ahí está la donación que se le hizo a la población de Tobar, en Mérida, por parte del ex Grandes Ligas, Joan Santana. Bueno, amigas, amigos, vamos a continuar compartiendo con ustedes, recuerden, esto es todos los días, de lunes a viernes, a partir de las ocho de la noche, a través de YouTube, nuestro canal de YouTube, recuerden, de Noticias 24, participa con nosotros en el programa, a través de las redes sociales, Twitter, arroba de Noticias 24, igual que Instagram, Telegram, y por supuesto, el WhatsApp, 0424-894-8912, y participa con nosotros en el programa, además que queremos siempre agradecerles a ustedes su atención, estamos comenzando un esfuerzo, sí, un esfuerzo con amor, con cariño, con respeto a ustedes, que se lo merecen todo, así que díganle a su papá, ponganle el programa a su papá, a su mamá, a su abuelo, a su tía, que ellos no manejan de repente las herramientas, y ustedes le van a hacer un regalito, y entonces me mandan para enviarle un saludo, personal, este, muy personal a cada uno de ellos, así que muchísimas gracias, vamos a regresar en breve, no se aparten, regresamos con el noticiero de la gente a través de nuestro canal en YouTube, de Noticias 24. ¡Suscríbete al canal!